Mírame a los ojos, dime que no es verdad Que tu cariño se atrevió a engañar Que tu cuerpo fue explorado por las manos de otro corazón Se atrevió a engañar Sé muy bien que debo de callar Porque también he pecado igual que tú Porque he manchado nuestro amor con la huella de la traición Me atreví a engañar Pero no debemos terminar Este error te propongo remediar Sé muy bien que los dos rescataremos la ilusión De volvernos nuevamente en el amor Por favor, no lloremos más Ven acá, que te quiero abrazar Para besarte sin control Y olvidarnos del dolor Que en tristeza ya atormenta el corazón Olvidémonos del ayer Y empecemos otra vez No sé por qué te tuve que engañar Te tuve que mentir Si yo te quiero más que a mi vida Olvidémonos del ayer Y empecemos otra vez Ya hemos sufrido bastante Hemos pagado con mucho dolor Esta horrible traición Olvidémonos del ayer Y empecemos otra vez Dejemos atrás el orgullo Revivamos los sentimientos del corazón Olvidémonos del ayer Y empecemos otra vez No me interesa Quien fue el dueño de tu amor Renacer en tu cuerpo Las ansias de mi corazón Te lo juro mi amor El primer amor Nunca se olvida Nunca se olvida No, no El primer amor Recuerdas Aquellos momentos felices Vuelve por favor El primer amor Nunca se olvida Nunca se olvida No, no El primer amor Volcábamos en mundos de pasiones En mundos de emociones Que me llueve hacia amor El primer amor Nunca se olvida Nunca se olvida No, no El primer amor Nos besábamos bajo la lluvia Y nos jurábamos eterno amor El primer amor Nunca se olvida Nunca se olvida Nunca se olvida No, no El primer amor Se nace una vez Se muere una vez Tan solo en la vida Se ama una vez Mamita Los primer amor Tan solo en la vida Tan solo en la vida Noticias Caracol Gracias.